Tu amor De tanta desilusión Solo dime la verdad Aún deja de llorar Sé que difícil será Pero te prometo que Tranquilo, mejor estar Dime la verdad, no levantas el corazón No explícame la razón de tanta desilusión Quiero que me dejes muy en claro Si todo lo nuestro se ha acabado No mientas, anda, dime la verdad No pienses que con lágrimas todo se arreglarán No engañes a tu mente que dañas el corazón De pronto has cambiado, explícame la razón ¿Será que la monotonía nos está afectando? Hoy todo el amor poco a poco va marchando Me duele el saber que no estarás a mi lado Y que sin ningún motivo todo se ha terminado Hey yo, explícame el motivo Dime la razón Déjame claro Si conmigo quieres contar No te mientas Sobre todo Mientras el corazón Que ya dañado Está Deja de silencio Solo viene la verdad No deja de llorar Sé que difícil será Pero te prometo que Tranquilo, mejor estar